¿Qué tal? Placer saludarle. Anoche yo escuché el discurso del señor presidente de la república y estuve evaluando cada detalle del discurso presidencial. Pero lo que más me llamó la atención del discurso es que el presidente dijo que el 60% de lo que el Estado Dominicano ha tomado prestado lo ha tomado para pagar deuda de la gestión pasada. Y yo me asusté y digo, pero ¿cómo el 60? Bueno, hoy he estado haciendo las investigaciones antes de hacer este vídeo y no sé si el 60, pero del 55 hacia arriba va lejos. Pagando compromisos que dejó incluso gobierno de hace 12 años. Y de hace más años también. Pagos que nunca se habían realizado en 20 años. Y el Estado con apenas un año está realizando esos pagos. Y yo, en mi mente, dije, pero entonces el presidente debe llevar a la justicia a esos sujetos para que expliquen. Porque ahora ellos le están exigiendo al presidente dónde está el dinero cuando ellos saben que dejaron en sus instituciones pagos pendientes que ya fueron pagados. Porque no es posible que el nivel de descaro sea tan grande que sabiendo ellos lo que dejaron, quieran ahora hacer que el presidente Abinader busque el dinero como si él fuera un tonto. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero yo veo el Estado igual que una empresa, sea pequeña o sea grande. Si usted es gerente de una empresa y cede esa empresa a otra persona, que es lo que pasa con el Estado cuando cambia el gobierno, ceden la gerencia a otra persona. Más o menos parecido, pero así es a nivel gerencial. Y si esa persona que adquiere mi empresa y que adquiere mi puesto de gerente encuentra deudas y encuentra desajustes y la empresa desarreglada, desajustada y toda dañada y toda endeudada, es seguro que ese nuevo gerente de esa empresa va a tener que organizar todo eso. Y para organizar eso va a necesitar dos cosas. Va a necesitar tiempo y va a necesitar volver a endeudar la empresa mucho más de lo que ya estaba. No entiendo por qué los economistas no le dicen eso a la gente, si son economistas para decir lo que les conviene o si realmente ellos ignoran eso. Entonces, que cada vez que el Estado asume un préstamo, el que es parte de ese préstamo, de la ejecución de ese préstamo, debe ejecutarlo bien. Porque si no lo ejecuta bien, al momento de pagar no hay dinero. Igual que si usted hace un préstamo en el banco y se lo ve, usted sabe lo que va a pasar. Que cuando el banco vaya a cobrar el préstamo, usted no va a tener con qué pagar. Y usted va a tener problemas serios. El Estado es a sí mismo. Por eso me sorprendí cuando el presidente dio esos números, 60%. Presidente, pero cáigale atrás de esos sujetos, llévelo a la justicia, para que expliquen qué hicieron con ese dinero. Pero, porque ese dinero era del pueblo dominicano y ellos le están pidiendo explicación auténtica. Llévelo a la justicia, presidente. Y sí, por ejemplo, el de educación dejó 17 mil millones de pesos en deuda. Oh, pero él tiene que explicarle qué dañe esa deuda. Y lo más normal es que lo expliquen los tribunales. Porque ese sujeto anda pidiendo explicación por el dinero que se cogió prestado para pagar la deuda que él dejó. Y así de descaradoso. Y esa fue la gente que gobernó en este país por 20 años. mintiendo, engañando y pagando para hacer publicidad engañosa a todo el mundo, por todos los lados. Qué bueno que la misericordia de Dios enfoca la mente en los dominicanos para que votaran por el mejor hombre disponible, que es el presidente Abinade. Si este país estuviera en mano del PLD en este momento, el pollo no tuviera como estar, tuviera 200. y hubiera quizá 10 millones de vacunas, no 30 como hay. Ya si hubieran vacunado 5 millones, como está pasando en los otros países, no hay vacunas. Y las escuelas estuvieran en la misma posición que están antes. La mayoría desbaratada. Todo tirado. Y ya usted sabe. Y los hospitales igual. El Partido de la Liberación Dominicana reparó, ¿cuántos hospitales? 60 hospitales. Y no hay uno que sirva. Todavía el Cabral Ibaez aquí en Santiago está en reparación. Y todavía no está en buenas condiciones. Hay lados, lugares, áreas que se mojan. Y igual que como pasó aquí en Santiago, que repararon creo que 6 y hicieron uno nuevo ahí abajo. Pasó en muchas partes. Y lo que repararon ninguno. Si vieron los equipos que trajeron, tan dañado. Eso es porque se robaron el dinero. Y ahora resulta que hay sujetos por ahí que tienen 600 millones de pesos que hace 8 años no tenían un peso. Y 40 millones de dólares guardados en una cuenta. La justicia tuvo que echarle mano a la cuenta. Y quería que le devolvieran la cuenta de nuevo. Y un hijo le dijo, no, espérate manito. Y además de la cuenta, chisma pa'lante. Viene la casa tuya, los 6 apartamentos. La casa de la mujer tuya, de la tía tuya. Y todas esas cosas que se compraron con dinero robado. Vienen pa' acá todas. A los abogados que contrató el presidente. Que apuren un poco. Que aceleren un poco el paso. Para que se pueda recuperar todo ese dinero robado antes que sea malgastado. Hasta un próximo comentario.